Vivo por ella sin saber si la encontré o me he encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da fuerza, valor y libertad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, aunque me ponga bastante celosa Ella entre todas es jamás, dulce y caliente con un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí, por ella, yo vivo también Esta musa me te invita A tocar la suavecidad Que mi miedo a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que en la sangre A veces pega de verdad Pero es tu puño que a ti no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y claridad Para sentirme un poco vivo Para sentirme un poco vivo No me dejo de cuando pasa Vamos a un corte, comenzar y voltear